Tenemos ya la mayoría, el 90% ya con todos conectados con la red cloacal. Lo único que nos falta es unirnos a la red maestra para poder continuar y poder usar ya en definitiva los baños que tenemos en nuestras casas. Estamos cansados ya de llamar siempre al camión para que nos vengan a sacar todos los residuos que tenemos en los pozos. Ya últimamente para liberar los pozos salen 2.500, 3.000 pesos, están cobrando. Así que bueno, eso es lo que necesitamos, que se empiecen a trabajar y a manejar con este tema de las cloacas. En cuanto a lo que es este pedido, se lo vienen realizando ya hace bastante tiempo. Así es, ya hace 2, 3 años que ya empezaron a trabajar. El trabajo ya está hecho, ya está terminado. Esto hace que la gente empiece a utilizar la red cloacal. Hablamos de tres barrios juntos que están. Y eso va a llegar un momento que va a explotar, ¿sí? Tarde o temprano va a explotar esto. Y están esperando para que empiece a desparramar toda la cloaca, toda la S y la orina hacia los canales de riesgo. Y es donde termina, ahí termina, está la boca general, donde termina al lado del canal de riesgo. Necesitamos que se haga esa unión para poder utilizar. Pero, bueno, la gente del gobierno, la gente no les firma el proyecto. El proyecto está presentado y necesitamos que se agilice con más tiempo para poder utilizar ya la red cloacal, ¿no? ¿A quién se la presentaron? Al gobierno provincial, más que nada. Sabemos a quién se va dirigido todo. Necesitamos que estén trabajando sobre eso para poder usar ya la red cloacal. ¿Se va a tener muchos inconvenientes con todo esto? Sí, ¿por qué? Porque se empiezan a llenar los caños maestros, los caños centrales, se empiezan a llenar. Una vez que se llenan, empiezan a saltar las tapas, ¿sí? Al saltar las tapas empieza toda la gente a utilizar, a utilizar. Ya sean, algunos vecinos ya se han enchufado y están usando. Y va a llegar el momento, en cualquier momento va a llegar esto a explotar. Así que por eso les pido también a los vecinos que no traten de usarlo. Porque eso va a perjudicar al que vive en la esquina, donde está la red, donde termina. Y eso va a perjudicar al vecino. Y al contrario, ¿sabe qué va a hacer? Va a ser que estén todos rodeados ahí, los perros, en el canal. Y eso va a ser algo muy feo y ahora se vienen los calores muy fuertes. Y queremos evitar eso, ¿no? Por otro lado, como lo decíamos, el tema también del pedido del destacamento policial. ¿Se volvió a presentar notas sobre esto? Sí, nosotros hicimos unos fines, me apersonó en la policía, le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy esperando la respuesta para hacer una reunión con el comisario general para ver qué se puede hacer con el tema del destacamento policial. Son tres barrios que estamos presentes, más dos barrios que se van a acercar, también que son alrededores. Y bueno, necesitamos que también haya un destacamento policial, también, ¿no? Siguen las delincuencias, siguen los robos, arrebatos, pero bueno, las denuncias de los vecinos no lo hacen porque les queda lejos, porque no tienen tiempo y seguimos estando callados. Los vecinos seguimos estando callados porque no podemos. Entonces tenemos que empezar a trabajar con ese tema también. El destacamento policial es inmediatamente y urgente para todos los vecinos. No para mí, ni para el vecino. Es para los cinco o seis barrios que estamos ahí en ese sector, ¿no? No para mí, ni para el vecino. No para mí, ni para el vecino. No para mí, ni para el vecino. No para mí, ni para el vecino.